Este año, aprovechando que el 18 de mayo es decretado por ICOM el Día Internacional de los Museos, con una consigna que es memoria más creatividad igual cambio social. El museo como un lugar donde se guarda el patrimonio nacional, más la creatividad, más las prácticas museísticas de hoy en día y en vistas a un futuro, un cambio social. Entonces esto nos parece importante, esta red de museos, diversos museos públicos, privados, estatales, municipales, que de alguna manera estamos viendo cómo atraemos nuevamente al visitante a estos lugares de la cultura. Entonces al visitante de todas las edades, al visitante que pueda venir con las familias, escolares, adultos, y de alguna manera también los museos de Montevideo estar presentes en esta celebración internacional. Y está toda la programación en la página descubrimontevideo.com, que allí se puede ver todo el catálogo de los diferentes museos con las distintas actividades que están ofreciendo.